hola qué tal amigos cómo están mi nombre es miguel ángel algarín fuentes soy un barranquillero que apenas cuenta con 19 años soy egresado de la escuela normal superior la hacienda de acá de la ciudad de barranquilla en el año 2011 como bachiller con formación pedagógica y en el 2013 soy egresado de la escuela normal superior la hacienda también de normalista superior maestro me gusta la radio la radio es mi pasión igual que la docencia y me gustaría ir construyendo mi proyecto de vida de estas dos profesiones de la así que no siendo más los dejo con mi demostración de lo que yo soy capaz de hacer al momento de tomar un micrófono aquí va mi demostración él es kevin flores esa canción se llama somate a la ventana es ahora cuando ya marcamos la una de la tarde con cinco minutos una con cinco hola mis amigos los saluda al miguel algarín más conocido en la radio como mdj la voz del fm qué rico es compartir con todos ustedes en esa compañía mutua que vamos a hacer a partir de ese momento hasta pasar de las cuatro en punto en la tarde capitaneando la nave siempre va a estar papito dios dirigiendo la banda daniel el pérez el travieso que agradable que agradable que agradable que agradable tarde tarde de viernes tarde de jóvenes para todos los oyentes que nos sintonizan el estudiante nos sintoniza nos sintoniza el universitario el que está en casita el que está de vacaciones el que va en el carro el que va en el taxi en el bus en el colectivo donde quiera que te encuentres en mi parque en tu casa en donde quiera que tú estés está sonando 103.9 también un saludo muy especial para todos los que están pegaditos a nuestras redes sociales arroba 103.9 en instagram en twitter también arroba 103.9 barranquilla y en facebook nos encuentran como 103.9 barranquilla tu estación juvenil tu estación de música tu estación urbana no somos los únicos pero si los mejores así que te invitamos a seguir en sintonía con nosotros de fondo escuchamos la canción que ha sido uno de los últimos hits del cartagenero Kevin Flores esta canción se llama asomate a la ventana ha marcado la pauta para este fin de año fin de año lleno de muchas sorpresas de muchos artistas de mucha música y de mucha 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 energía vamos sal al mundo regale una sonrisa al sol y echa para adelante una de la tarde ya con 10 minutos marcamos la una con 10 y esta canción te la presentamos a nombre de Café Universal más puro que tu navidad Café Universal la vez en la disco y quiere bailar hasta en la playa quiere bailar se hace gala con su gata a bailar llego el fin de semana vamos a sandunguera mujeres bailes los hombres bailes mujeres bailes los sicarios front que bien suena Kino Ran con la sandunguera es ahora cuando ya marcamos la una con 16 minutos esta canción fue una presentación de Café Universal más puro que tu navidad Café Universal más puro que tu navidad se vincula a los 103.9 de la nueva estación urbana de Barranquilla para acá a través de las redes sociales nos llega un saludo muy especial para Melisa con suegra en el barrio Las Nieves también para arroba cami arroba camilita ferreira arroba camilita ferreira también un saludo para Andrés Mauricio Iguins que está en el sector de Buenavista gracias por sintonizarnos y un último saludo por acá que me llega a través del Facebook saludo para José Aldair Contreras en el barrio Vaya gracias por sintonizarnos y todos y cada uno de los oyentes que están pegados al dial en 103.9 gracias por estar pegaditos a la mejor música urbana bueno voy a ir a un corte de comerciales una pequeña pausa pero antes de eso vamos con una última canción ellos son el grupo puertorriqueño La Factoría junto a Eddie Lover esa canción se llama Perdóname Mami Mami yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejo de querer estás equivocada yo lo sé que fallé porque fui fiel la noche de ayer pero siempre me arrepentiré y de rodillas te pido mujer que si alguna vez sentiste algo liso por mí perdóname 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 que si alguna vez sentiste algo liso por mí perdóname perdóname Una vez que me hice algo lindo por mí Perdóname, perdóname mi bebé Y una vez y otra vez quiero tenerte fiel a piel No me castigues, no bebé, no te quiero perder Una vez y otra vez quiero tenerte fiel a piel No me castigues, no bebé, no te quiero perder Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Gloria! 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 ¡Ready! 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 ¡No va! 15 es una pequeña demostración de lo que yo sé hacer a la hora de tomar un micrófono Mi nombre es Miguel Ángel Algarín Fuentes Yo me he autodenominado MDJ y la voz del FM Ha sido muy agradable compartir con ustedes esta demostración Nos estaremos encontrando en una próxima ocasión Siguienos siendo más Hasta la próxima Chao, chao